¡Suscríbete al canal! ...esperándote con su chupa en la moto. ¿En quién? Pero para ello sigues teniendo 15 años. ¿Estas son horas de llegar? Quizá 10. Cariño, lleva estos aperitivos al salón, por favor. Incluso 5. ¿Te dará una pataleta si duermes en el sofá? Haces todo lo posible por integrarte. Me presentáis a un tío sin clase completamente depresivo, a un alcohólico y a un gay. No me voy a conformar con ellos para teneros contentos. Hemos barrido todo nuestro entorno. Ya solo queda el campo. Se ve mucho en la tele. Ya es hora de valorarte por lo que realmente eres. Soy vieja. Es genial. ¿Pero de dónde has salido? Con esas greñas y con tanto secretito. ¿Qué habéis hecho con el limón de la mesita de noche? En la ensalada. ¿Por qué? Para una vez, para una vez que me pasa algo bueno. ¿No se puede decir que estuvierais tomando el té? Hace 30 años que soy adulta. ¡Vejestón! Nos da igual. Nos da igual.